...da tanta información de valor, porque es mi compromiso de compartir conocimiento, es mi compromiso de brindarte asesoría y que si quieres escalar tú... Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando estés viendo este video. Bueno, por acá en la calle haciendo inspecciones, diligencias. Me paré ahorita porque vi esta cadena de franquicias que ven por acá. Son franquicias, cadenas de franquicias, aquí hay una internacional como la ves y otra al fondo. Internacional también. Mira, bien sea como estés tú el estado de la empresa que tengas, bien sea que estés iniciando, bien sea que estés autoempleado, o bien sea que ya tengas la empresa profesional, tengas un negocio ya que quieres escalarlo a otro nivel, es importante siempre, siempre contactar a las cadenas de franquicias, pero no a un local. Tienes que entrar en la página web y buscar la sede principal. Cuando tú llegues a la sede principal, a las oficinas de la franquicia como tal, ahí es donde tú puedes entregar tu carta de presentación, que si no la tienes, te la podemos compartir en el método Ecoplagas. Recuerda registrarte, ecoplagasfranquicias.com. Y cuando tú vayas a la sede central de la cadena de franquicias, es cuando tú le vas a entregar todo tu brochure, toda tu información. Recuerda siempre capitalizar el tiempo. Cuando tú vayas a una de estas franquicias, pide información al mesonero o a la señora de la caja dónde quedan las oficinas centrales y luego vas y das tu carta de presentación. Es importante que capitalices el tiempo, bien sea que sea un feriado, bien sea que salgas con tu familia. Puedes trabajar haciendo prospectos de clientes. Que vayas a un restaurante de cualquier cadena de franquicias y pregunta dónde quedan las oficinas centrales de la franquicia. Y luego tú agendas una visita para entregar la información de tu empresa. El punto que quiero llegar, señoras y señores, es capitalizar el tiempo, hacerlo productivo. Tú dirás, ¿por qué Flavio da tanta información de valor? Porque es mi compromiso de compartir conocimiento, es mi compromiso de brindarte asesoría y que si quieres escalar tu negocio, bien sea iniciarlo o escalarlo a otro nivel, bueno, ya no podemos sentar y darte toda la información que yo te puedo dar. Así que ya sabes, capitaliza el tiempo, visita la cadena de franquicias, las sedes principales y siempre que vayas a un sitio, pide la tarjeta. Yo por lo menos voy a almorzar acá y ¿sabes qué voy a hacer? Pedir la tarjeta y preguntar dónde quedan las oficinas centrales. Saludos, mucho éxito, a trabajar fuertemente. El que quiere algo, busca un medio, el que no, una excusa. No somos gente de excusas, somos gente de soluciones. Yo agarré, me monté, te transmití este video. La perfección no es buena, es mejor algo hecho que algo perfecto que no exista. Éxito en la prospección de clientes. Nos vemos en el próximo video, déjame tu comentario. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.